Vamos a hablar ahora con un prestigioso médico infectólogo de la provincia de Córdoba, asesor precisamente del gobierno cordobés en materia sanitaria. Estoy hablando del doctor Hugo Pizzi, que está en comunicación con nosotros. Doctor Pizzi, realmente es un gusto saludarlo. Marcelo Marisich, mi nombre es del ET3 de la ciudad de Rosario. ¿Cómo está usted? Buen día. Todo muy bien, Marcelo. El placer es mío. Es una gran oportunidad que usted me brinda de poder estar en contacto con gente tan querida. Y parte de mi familia está ahí, e inclusive hay una calle que lleva el nombre de mi tío, un sacerdote del Colegio de Cristo Rey, que fue astrónomo y descubrió estrellas, el reverendo padre Rogelio Pizzi, que estuvo en la inauguración de esa calle. Mire usted, digamos, tiene historia arraigada aquí en la ciudad de Rosario, doctor. Absolutamente, y no se olvide de Juan Antonio, que fue, Juan Antonio, que es otro familiar, que fue jugador, empezó su carrera en Rosario Central y después terminó. Un ídolo realmente de Rosario Central. La marcialidad canalla, acá lo recuerda muy, pero muy bien. Hoy radicado, si no me equivoco, en España. Ahora está en Santa Fe. En ese momento está en Santa Fe. Anda por esta latitud. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, sí, créame también que hay un vínculo muy estrecho entre los rosarinos y los cordobeses. Absolutamente. Hay un vínculo muy estrecho, hay un afecto muy especial. El rosarino es muy afecto en general. Cada vez que encuentra un huequito, una posibilidad de hacerse unas vacaciones, ir para la provincia de Córdoba, y también hay un trato muy particular con los cordobeses en general. Sí, absolutamente. Y hay muchas casas que los rosarinos han elegido acá en nuestras sierras y la tienen como casa definitiva para ellos, y para nosotros nos enorgullece realmente tenerlos acá. Yo les confieso que tengo una cordobesa en casa también. No me digas, no me digas. ¿Cómo le fue? La gran pregunta. ¿Cómo le fue? No, no, muy bien, muy bien. Imagínese que ya nos aguantamos mutuamente 33 años, así que imagínese a esta altura. Sí, Marcelo, y dígame una cosa. Ante esta eventualidad que dice que hay tantos roces en las cuarentenas, ¿usted la pasó bien en cambio? No, sí, 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 sí. Sí, a ver, estuve en un proceso de aislamiento por un contacto estrecho, pero bueno, en línea general es bien. En Rosario no la estamos pasando bien hoy. ¿Cómo están ustedes en Córdoba, Hugo? ¿En qué situación está la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba en particular? Bueno, en Córdoba se trabajó bastante bien, pero ahora estamos en una etapa que es la historia natural de la enfermedad. Que generalmente la historia natural de la enfermedad siempre está pechada por indolentes e intrudentes. Que tenemos, por ejemplo, la segunda ciudad de la provincia que está muy complicada y pueblos aledaños que es Río Cuarto y toda su zona de influencia. Pero en general siempre se ha actuado bien, se ha sido rápido, se ha editado, se ha encerrado, aislado, se ha sido barrio y demás. Pero hay todos los trabajos nuestros que corresponden a nivel nacional de nuestro instituto, están hablando de que el 85% de todos los procesos que hemos tenido han sido todos por intrudencia. Eso no hay ninguna duda. O sea, tenemos un grupo de personas en todo el país que realmente no nos ayudan, nos destruyen todo lo que construimos, tienen actitudes que son irreverentes, actitudes que son desafiantes, como que esto no existe. En todo el país, mire usted, desde la Ushuaia hasta la Kiaka, o sea, va a ver usted que hay siempre y que desafía la enfermedad, ignorando totalmente que es un virus imprevisible con una capacidad destructiva extraordinaria. Sí, acá en la provincia de Santa Fe, digamos, se repite esto que usted dice, digamos, no es la excepción, digamos, al marco general del país, ¿no? La mayoría de los casos en territorio santafesino, y en particular en la ciudad de Rosario, tienen que ver justamente con conductas desapegadas de los consejos, ¿no?, que dan los expertos, ¿no? Esta cuestión de mantener la distancia, tapabocas, la sanitización de los objetos, de las manos, el hecho de guardar la distancia prudencial, eso no se ha hecho. Es más, un ratito que comentábamos con el móvil aquí de la emisora que está recorriendo los barrios de la ciudad. Anoche y antenoche se dieron picadas con gente presenciando esas picadas, amontonadas, tomando todas bebidas del mismo pico, la verdad que... No, no, está horrible, está horrible. Eso es terrible. No, no, eso es terrible. El mayor tropiezo, doctor, el mayor tropiezo que tenemos los argentinos y este repunte, esta cantidad de casos que tenemos, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no?, con las inconductas. Totalmente, está totalmente estudiado, está recopilado, es así. Pero lo curioso del caso es que no tienen, por ejemplo, un cambio de actitud ante la muerte y ahora que hay otras connotaciones más, porque están llegando todos los trabajos que nos dicen de que esto no es cuestión de superarlo. Por ejemplo, quedan lesiones a nivel del cerebro, quedan lesiones a nivel del corazón, quedan lesiones a nivel del pulmón en las personas que han estado internadas. Pero ahora lo más curioso, 12 horas, 13 horas de este trabajo, dice que todos aquellos que pasaron asintomáticos, que prácticamente ni siquiera percibieron la presencia del virus, al mes o a los dos meses cuando le han hecho tomografías computadas, que es una prueba diagnóstico de imágenes muy, muy detallada, tienen pequeñas zonas de fibrosis. O sea, no todos, Marcelo, no todos, pero ¿qué quiere decir toda esta cosa que yo estoy contando? Que es muy riesgoso, no solo es riesgoso adquirirlo, sino que es riesgoso por lo que puede pasar después de superarlo. O sea, el tema del cerebro es sumamente grave. Dicen, por ejemplo, todos los estudios que hay, que hay una niebla, la que le están llamando niebla COVID, donde el ser humano pierde un poco la memoria porque impacta sobre ella y además se desarmoniza desde el punto de vista temporoespacial. Entonces, en corazón, es como que el corazón pierde la capacidad de inyección, o sea, pierde fuerza a nivel por problemas eléctricos, y el pulmón, lógicamente, que es el órgano más afectado, o sea, más de fibrosis importante. O sea, no es el mismo pulmón de antes a después de la enfermedad, así haya tenido que pasar una internación delicada. ¿Aún en los asintomáticos, doctor? Bueno, en el asintomático, la descripción que hay ahora de este último trabajo que ha salido hace pocas horas, dice que al mes, haciendo tomografías computadas, aparecen zonas pequeñas de fibrosis. O sea, que no en todos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que es un virus que hay que respetarlo, porque realmente podemos tener un disgusto con esto. O sea, además, sabiendo que si uno sigue o adhiere a las normativas sanitarias, puede sortear la situación sin ningún tipo de problema, Marcelo. Porque si yo me lavo las manos, uso el barbijo, hablo poco en la calle, cuando tengo que hacer una compra de un supermercado, voy con la lista, entro, salgo. Los comerciantes se están portando muy bien, nos están dando un ejemplo. Tienen un trapo o un paño para limpiar el calzado con lavandina, tienen el alcohol en gel, no te atienden si no estás con el barbijo puesto, déjame entrar de a uno. O sea, hay actitudes de la población que son absolutamente importantes. Pero hay otro grupo, los que brindan en el sur, habiendo ido a una pica de esquí, mintiendo en su trabajo, diciendo que iban a cuidar personas. O sea, corruptos totales que brindan y se burlan por una copa de champán del resto de la población. No, esas cosas no tienen sentido. Sí, en principio se hablaba de un sector, de un segmento etario de la población, de los más jóvenes, entre 20 y 35, 40 años. Yo lo que vi, como usted dice allí en el sur, gente más grande también. La verdad, hay responsables de... Adultos irresponsables, no responsables. Bien, sí, 50 años, la mayoría también... Sí, 50 y un poquito más también, digamos, que ya en algunos casos estaban cerca de ser grupo de riesgo, digo, ¿no? Absolutamente. Y hay otro detalle que me gustaría comentárselo, Marte, lo que es el hecho de un estudio muy interesante de los alemanes, que en esto han sido muy serios y les ha ido muy bien. El Colegio Alemán de Patólogos Forenses publicó un trabajo hace poquito, donde sobre 186 autopsias, ellos muestran que el 75% de las 186 autopsias no eran personas que tenían padecimientos previos ni de diabetes, ni de cáncer, ni de hipertensión, ni nada. O sea que el virus fue el que mató. Eso ya está publicado, está al acceso de cualquier... ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? El 75%, 75% de las personas que habían muerto habían muerto por acción directa del virus, sin necesidad de que existiera previamente una enfermedad. Pero lo más curioso, si eso es curioso, es el hecho de que el grupo etario también era distinto. O sea que había personas de 55, de 42, de 38. O sea, no sólo que no hace falta para matarse que el virus se encuentre con una enfermedad previa, sino que se puede matar aún siendo joven y no siendo personas de edad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que hemos conocido hasta ahora, lo único que tiene que hacer es adherirnos a las medidas sanitarias. Porque esto ya va a pasar, Marcelo. Es cuestión de tiempo. O sea, esto yo creo que lo vamos a sortear, como sorteamos la epidemia anterior, que no fue tan grave, pero lo sorteamos al fin. Sí, nosotros tuvimos esta semana, hablando de la edad que usted hacía referencia recién, doctor, tuvimos esta semana un hecho que conmocionó a toda la región. Digamos, un joven de 24 años, como usted dice, sin ninguna enfermedad preexistente, y tuvo una situación fulminante. En 4 o 5 días murió como consecuencia del virus. 24 años, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, eso es lo que dicen los alemanes. Pero hay una cosa que es fundamental que la gente lo tiene que saber. Esto ha sido un aprendizaje, un aprendizaje absoluto. Inclusive yo recuerdo cuando los italianos nos decían, los italianos en plena pandemia y con muertes y demás en toda la zona de Lombardía nos decían, «Profe, tiene que ponerlo boca abajo, porque así respiran mejor». No se olviden que en el primer momento que entra, anticoagulo y todo, porque si no los trombos lo van a matar en 24 horas. Y eso fue lo que dicen los alemanes. Los alemanes en la autopsia, dicen que todos los muertos, independientemente de la edad, dicen que estaban llenos de coágulos y trombos. ¿Por qué? Porque el virus tiene una potencia selectiva por el endotelio, por la capita fina que está dentro de las arterias y las venas. Esa capita es fina, delicada y suave para que los glóbulos rojos puedan transcurrir con facilidad. Entonces el virus media, o sea, rompe esa capita interna y entonces ahí empiezan a acumularse los glóbulos rojos y ese es el origen de los émbolos y de los trombos que van al cerebro, al pulmón o al riñón y es la causa de muerte. O insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria o el ACV a nivel del cerebro. Pero dicen que son cientos y cientos y cientos de coágulos y trombos. Por lo tanto es fundamental que apenas entren a terapia hay que anticoagularlo. Pero son todos aprendizajes, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que esta epidemia, este virus, agarró a la humanidad de imprevisto, de manera sorpresiva y evidentemente estamos aprendiendo y la ciencia está aprendiendo a la par que esto se va desarrollando, lamentablemente. Doctor, lo quiero llevar rápidamente al tema de la vacuna. Esta vacuna de Oxford que, bueno, por este convenio que ha firmado el Gobierno Nacional se va a fabricar en la Argentina, que va a ser parte de nuestro país de la elaboración de esta vacuna. Se ha pausado. ¿Qué significa esto que se ha pausado? ¿Nos tiene que asustar? No, en absoluto. Quédense tranquilos. Estas son normativas donde uno tiene que hacer ante cualquier eventualidad frenar y mirar de qué se trata. Pueden ser cuestiones inherentes al voluntario, que a lo mejor el voluntario al ser aceptado no se lo estudió perfectamente bien y tenía alguna cosa subyacente. Puede ser inherente a la vacuna, una contaminación o algo que pueda dar. Pero acá hay un detalle, yo no sé si puede interesarle esto, pero le puedo contar una cosa que puede ser esclarecedora. Esta vacuna inglesa, que es muy exitosa y está hecha por un instituto, Edward Jenner, que es de primer nivel, lleva el nombre del que descubrió la vacuna contra la viruela en el 1786. Y casualmente, por eso se llaman vacunas, porque él estudió a las vacas y a las ordeñadoras. De ahí aparecían las ordeñadoras con pústula, sacaba líquido de la pústula, se la ponía a un chiquito de 8 años que no tenía y ahí empezó el nacimiento de la vacuna. Entonces, este instituto, que yo era el nombre de él para honrarlo, Edward Jenner, es muy serio. O sea que esa vacuna va a salir adelante. Inclusive se va a vacunar antes de 100 años, estoy seguro. Por lo tanto, creo que son cosas que suceden. Pero le quería contar que es una vacuna hecha en base a un virus de mono, de primates. ¿Por qué? Porque hay un adenovirus... Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿La de Oxford está hecha en base a primates? No, no. Está hecha en un adenovirus. O sea, es un virus que es de los monos, donde se le pone adentro una proteína, proteína, que es la proteína que a los seres humanos nos va a aumentar las defensas. Entonces, una de las teorías o hipótesis que se habló es de quién o será que es porque los virus. Los virus en general pueden dar una inflamación de los nervios, una mielitis. Pero creo que es una cosa muy pasajera. Fíjese usted que se han hecho más de 30.000 pruebas, no hubo ningún tipo de problema, una vacuna excelente. Aumenta las defensas con una sola dosis, hasta más del 90%, y estimula la formación y el estímulo de los linfocitos, que los linfocitos sé que serían los soldados que acuden presurosos a defenderlos de hongos, bacterias, virus, y qué es lo que sea. No, es una vacuna excelente. No va a haber problema. Quédese tranquilo. Esta pausa, usted lo veo muy optimista, lo noto muy optimista, doctor. ¿Esta pausa no puede hacer que el proceso sea más lento, que se demore y que no esté antes del fin de año? Porque yo lo insisto, lo noto optimista usted porque dice que probablemente esté antes del fin de año. ¿No lo puede llegar a retrasar? Prezo atención a lo que le voy a decir. Hoy hay cinco fábricas, cinco fábricas hoy, de las cuales cuatro hace más de un mes que están trabajando día y noche en la producción de esta vacuna. Y una adhirió hace doce días, y la que adhirió hace doce días es una fábrica de Corea del Sur. Las cuatro que están trabajando desde el primer día que les mencioné, más de un mes y pico, es Noruega, Suiza, India, lógicamente Inglaterra. Ellos en una conferencia de prensa ante el primer ministro inglés hace tiempo ya, dijeron que ellos la fabrican porque no hay vuelta atrás y están absolutamente convencidos de que es una vacuna óptima. Yo adhiero a eso. Es una excelente vacuna. Como lo es la rusa, ¿eh? Y aclaro de la rusa que ha hecho un convenio Brasil con la rusa porque todos dicen, no, pero los rusos, ¿qué es esto? Le cuento dos detalles informativos. Los rusos tienen un instituto que se llama Nicolai Gamaleya, que es un instituto que lleva el nombre de un discípulo de Luis Paster. Ha hecho cientos de vacunas, pero las dos últimas vacunas que hizo su instituto es contra el Ébola y contra el MERS. Acá, en la del MERS, está el secreto. Ellos hicieron esa vacuna contra este coronavirus que asoló Medio Oriente, transmitido por camellos y gromedarios, y a partir de ese momento tenían prácticamente el molde. Por eso la sacaron tan rápido y por eso es tan exitosa. Hicieron simplemente un cambio, un pequeño cambio sobre la vacuna del MERS y por eso Rusia empieza a vacunar ahora en octubre y el ejército rojo la va a distribuir por todo el territorio ruso. Dicen que van a llegar inclusive hasta Siberia y hasta la cipida ovular. Bueno, entonces no nos tenemos que desesperar, tenemos que atarnos a las medidas de prevención y estar atentos y ser optimistas porque antes del fin de año aparece la vacuna. Eso sería... Yo apuesto a eso, yo apuesto a eso, inclusive hoy he tenido noticias que reafirman esa posición. No se olvide, Rusia está vacunando en octubre. El presidente Trump ya dio el aviso a los gobernadores que se preparen porque a fines de octubre, principios de noviembre, antes de las elecciones él quiere poner la vacuna. Los chinos prácticamente tienen... Los chinos, la cara, Marcelo, es la única fabricación antigua de la vacuna, o sea, es con virus muertos. Y los chinos ya están en el final también, o sea que... Ahora, lo de Brasil fue muy interesante desde el punto de vista estratégico porque Brasil apostó a dos puntas. Hizo contrato con los rusos y usted hizo contrato con los ingleses también. O sea que de última si llega primero ahí o a Uruguay que la va a comprar, una tendría que cruzarse y buscar. Y buscar algunas dosis. Claro. Doctor Pisi, ha sido realmente un verdadero placer de dialogar con ustedes. No, amigo, un abrazo cariñoso y saludo a todos los rosarinos y los vamos a aceptar con muchísimo afecto que vengan de más a Córdoba. Que les vamos a dejar todo muy limpito y sano para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Un gran abrazo. Hasta pronto. Que tengan una linda jornada. Un abrazo. El doctor Hugo Pisi, médico infectólogo, una eminencia realmente en la materia a nivel nacional, es asesor del gobierno cordobés. Hablando de la vacuna, hablando primero del virus, obviamente, como la irresponsabilidad de algunos ha hecho que tengamos las cifras que hoy tenemos en la República Argentina. Y es muy optimista el doctor Pisi. Dice que antes de fin de año ya vamos a tener la vacuna contra el coronavirus.